Sí, sí, sí. Hoy a las 7 de la mañana ya estaba en el box. Al ratito apareció el negro Bosco, amigo como siempre. Y cuando a buscar la goma de lluvia, que doy ganas con las de lluvia. Bueno, gracias, negro. Está escuchando Alberto Canapino, Jorge Alberto. Sí, sí, sí. Las imágenes esteritales unos minutos antes de que empezó Daniel Sob. Tenía que pasar justo la nube por arriba. Y bueno, si pasa somos campeones. Pongamos la puesta punta, lluvia, las gomas, salgamos últimos. De boxe, así que bueno, para que empiece a ver. Si va de punto, que salió bien o mal, que significó el campeón. Sí, sí, sí. La verdad que fue el más difícil. Desde el principio de año teníamos todo para no ser campeones. Trabajamos mucho, invertimos mucho. Y bueno, tuvimos la cuota de suerte en un momento justo. Mucho, mucho. Las últimas dos carreras trazados que no nos favorecen a nuestra puesta a punto y al potencial de la marca. Y bueno, así es a veces el automovilismo. Gracias, un abrazo para todos. Sí.